Estados Unidos propuso a Venezuela un gobierno de transición luego de que acusara a su mandatario Nicolás Maduro de narcotráfico, lo que según el ex diplomático Víctor Hugo Tinoco se trata de un mensaje contra las dictaduras de Latinoamérica, de que no pueden escudarse en la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Es decir que van a combatir el narcotráfico y te acaban de decir que Maduro es el cartel de los soles. Es claro que ahí hay ya un ultimátum a Maduro, donde le están diciendo a Maduro no te vas a escudar en la pandemia del COVID-19, no te vas a esconder, sino que tenés la obligación de sí o sí dar elecciones libres en Venezuela o enfrentarte a que te combatamos como parte del tráfico y del narcocrimen que existe en Venezuela y en todos estos sectores de América Latina. De tal manera que eso es un mensaje sumamente fuerte. Y este es un mensaje que lo está leyendo Ortega. Lo está leyendo Ortega porque significa que los Estados Unidos no están dispuestos a tolerar en esta situación de crisis de la humanidad por la pandemia, dispuestos a tolerar, que los narcotraficantes hagan de la suya, que los dictadores hagan de la suya, que se olviden que eso no va a pasar. Tinoco no descarta que el gobierno de Nicaragua esté en la mira de las investigaciones de Norteamérica. ...que cuando sancionaron a PDVSA, sancionaron a Albaniza en Nicaragua. Al sancionar a Albaniza, sancionaron al Bancorp. Al sancionar al Bancorp, entonces devolvieron los reales a Caruna y por ahí está el problema. Sin duda que hay vínculo, sin duda que hay relación, ¿verdad? Y esta es una cosa que creo que Ortega tiene que tomar muy en cuenta. Yo creo que el mensaje es claro. La pandemia y la tragedia mundial del COVID-19 no le va a servir de refugio ni de cueva para esconderse a los dictadores y creer que van a poder seguir siendo dictadores sin que nadie pase en este mundo y en estos países. Noticias 12, Anduriña Ortiz.